Hola amigos, les saluda su amiga Micaela, bienvenidos a un video más en este canal que está en crecimiento y espero que con tu valiosa ayuda, dándome un like, ayudándome con un comentario y por supuesto suscribiéndote a mi canal pueda hacer realidad mi sueño de llegar a tener un canal muy 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 grande. Aquí todos vamos a aprender juntos, donde espero, sugerencias y me compartas tus tips para poder aprender de ti también. Bien, en esta ocasión vamos a cocinar un pescado empanizado, un pescado en algunas partes le llaman milanesas, milanesas de pescado. Yo tengo aquí un kilo de pescado, muy sabroso y este platillo es muy muy sencillo de hacer y pues vamos a aprender juntos aquí ya. Bueno, amigos, miren, yo aquí tengo un kilo de pescado, este es silapia, yo le pedí al muchacho pescado para empanizar o milanesa, entonces este es el que me dio. Tenemos aquí, yo tengo aquí una taza, pasadita de una taza de, va pasando un avión amigos, perdonen. Bien, tengo una taza de harina, de maíz, vamos a ocupar ajo en polvo, sal y pimienta y obviamente poquita agua, la que se ocupe para hacer nuestra mezcla aquí de enharinado y después de esto lo vamos a pasar al empanizador. Yo agarré y compré un paquete de cornflakes y lo molé en la licuadora, por eso miran aquí unos trozos más grandes, miren, así me gusta a mí. Entonces aquí lo tengo, vamos a empezar. Y a la harina amigos le vamos a echar, esta es como media cucharadita, esta es una cucharadita de postre, no, o de café, y es poquito menos de media cucharadita, entonces le vamos a echar a la harina esto. Le vamos a echar un poquito más de lo que es ajo en polvo, para que le dé un buen sabor. Y también salecita, para que le dé también el saborcito rico. Y esto lo vamos a mezclar. Y aquí ya le vamos a echar el agua, le vamos a ir echando el agua de acuerdo a como lo vayamos a ir ocupando, como lo queramos, porque a mí me gusta que no quede muy chirrio, pero tampoco muy, muy, muy espeso. Ahorita les muestro la cantidad, como va quedando, mire aquí, aquí pues obviamente le falta. Ya vieron, les va a faltar, le va a faltar un poquito más de agua, hice un vasito pequeño, pero ahí le van viendo a ustedes, hasta que se haga una mezcla líquida, pero espesita. Le echamos un poquito más de agua. Vamos a tratar de que se disuelva bien, todo para que quede parejito. Parece que ya está, mire un amigo. Miren. Esta lo vamos a dejar reposar un poquito, para que agarre consistencia. No está, a ver, voy a agarrarlo con una, con la cuchara, para que más o menos se den cuenta, miren. ¿Ven? Ahorita que ya repose, va a agarrar una consistencia un poquito más espesita, y ya así la queremos, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos el pescado, tenemos la harina, el pan para empanizar, y la charola donde la vamos a poner. Y vamos a agarrar, con un tenedor yo me voy a apoyar, y lo voy a meter aquí. Yo no uso huevo, entonces, así nada más. Lo estilamos y lo pasamos al pan. Y aquí me apoyo con la mano. Aquí, eso. Le doy vuelta. Le lavé las manos, amigos, ¿eh? Ahí está. Y ya queda empanizadito, miren. Entonces, lo ponemos aquí, y así lo vamos a hacer con todos estos. Y miren, amigos, yo ya tengo aquí ya empanizado, listo, los filetes de pescado. Y vamos a usar aceite. Ya tengo aquí calentando mi, mi sartén eléctrico. Y le vamos a echar aceite. Aceite vegetal, puede ser aceite de olivo, puede ser aceite del que ustedes gusten. Y manteca también puede ser, así que, del que ustedes crean, quieran, no les guste, ¿ok? Aquí checamos si el aceite ya está calientito. Vamos a ver. No, todavía le falta. Le falta un poquito. Miren, amigos, yo ya guardé este pan, ese es el que me sobró. Yo lo meto en una bolsa, y de aquí se va el congelador, y ahí lo tengo para cuando vuelva a hacer pescado, lo vuelvo a ocupar. Yo creo que ya está. Vamos a tomar uno. Y con cuidado lo vamos a echar. Y le vamos a poner dos al sartén, para que no se vaya a enfriar el aceite. Ahí los vamos a dejar. Aquí han pasado dos minutitos, ya vamos a dejar un minuto más. Bueno, aquí ya pasaron tres minutos. Vamos a voltearlos. Está saliendo el olor del ajito. Vamos a dejar ahí tres minutos igual. Y ya los sacamos. Bueno, aquí ya pasaron tres minutos. Los vamos a sacar. Y para, bueno, yo estoy aprendiendo, ¿eh? Así que aquí, acuérdense, el canal es aprendiendo juntos. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a partir poquito, para ver si ya está. Y así ya con seis minutos, tres y tres, vamos a hacer todos los demás. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Ahí va otro avión. Y ahorita checamos si ya están y ya. ¿Ok? Miren, vamos. Voy a partir aquí. Que es la parte madurosa. A ver si ya está. Bueno, entonces ya vimos que sí está. Entonces, estos que están aquí, van a ser tres minutos de un lado, tres minutos del otro y ya van a estar, ¿ok? Así lo vamos a hacer. Y bueno, ya nada más nos quedan estos dos, estos dos filetitos. Ya están, miren qué ricos. Estos son los dos primeros que hice, pero parece que se miran diferente el color, pero no están. Este ya lo chequeé, porque lo dejé un poquito menos dorado. Lo chequeé de acá, miren. Y sí, está bastante bien cocidito. Así que tres minutos y tres minutos y ya está el pescadito. Y este capeado empanizado no lleva huevo. Normalmente la gente le pone huevo. Yo en mi caso no. Y miren qué bonito. Queda bien parejito. Y este sirve para el pescado, para el pollo, para la carne, para verduras también. Entonces, ahí les paso mi receta. ¿Ok? Vamos a sacarlos ya, porque ya están estos. Vamos a apagar el sartén. Y ya vamos a sacar estos. ¿Ok? Y bueno, amigos, miren, aquí está ya. Aquí ya tengo una tortillita para mostrarles. Es un taquito, pero este pescado lo pueden acompañar con ensalada, verde, con arroz, o en taquitos. Más adelante les voy a hacer una ensaladita de repollo con zanahoria, que va especialmente para este pescadito. Una salsa rosa también, que es de mayonesa. Y va especialmente para los mariscos y el pescado. Aquí tengo el taquito, miren. Les voy a poner un poquito de verdura. Vamos a ponerle poquita lechuguita. Rábano. Cebolla curtida con limoncito, ahí tenía poquita. Vamos a ponerle limón. Un poquito de limón ahí. Un poquito de salsa de la que tengan. Yo ahorita no tengo cocidita, pero tengo de esta salsita. Y me gusta ponerle poquita. Salsa katsu. Y obviamente no puede faltar un poquito de mayonesa. Bueno, vamos a probarlo. A ver cómo quedó. Y bueno, aquí está el taquito. Ya miren amigos, qué rico se ve. Vamos a ver qué tal. Ok. Muy delicioso amigos. Amigos, aquí está. Muy delicioso. Me quedó súper rico. El empanizado es bastante crocante, muy rico. Y de verdad queda delicioso. Pues ahí está. Voy a prepararle las guarniciones que pueden llevar pero en otro video. Por favor, dale un like. Suscríbete a mi canal. Me ayudaréis bastante para poder crecer. Y pues, les mando muchas bendiciones. Muchas gracias por todo amigos. Gracias. Bye. Bye.